La historia del oro de Canfran empezó para mí en el año 1997 cuando el presidente norteamericano Bill Clinton levantó los secretos que tenía en los archivos norteamericanos y a lo mejor por la presión del Congreso Mundial Judío lo que hizo fue provocar que todos los países neutrales en la Segunda Guerra Mundial hicieran sus propios informes sobre el paso del oro nazi por cada uno de esos países para entender qué papel habían cumplido esos países durante la Segunda Guerra Mundial. En el año 97 coincidió en Zaragoza que mi madre que había sido jefa de telefonistas en Huesca y tenía conexión diaria con Canfran, con los exportadores de cítricos y con la agencia de aduanas ASO, coincidió en Zaragoza que entonces vivíamos allí con Mariano ASO que era la agencia de aduanas más fuerte de Canfran y el último alcalde de Canfran en la dictadura que vivió lo que fue el final de la línea internacional en 1970. Yo me presenté en el despacho de Mariano ASO para confirmar lo que él le había dicho a mi madre que es que él sabía todo lo que ocurrió con el oro en Canfran. Él me confirmó en esa primera entrevista que hemos hecho hasta que se murió hace dos años, hemos hecho diez entrevistas, pues la primera entrevista con él, él confirmaba que había pasado el oro por Canfran. me enseñó una fotografía de uno de los camiones suizos donde se trasladaba ese oro delante de su agencia de aduanas e incluso me llegó a comentar en esa ocasión que se había traficado, se había enviado obras de arte. Pero al no haber una documentación que corroborara esa información, yo lo que hice fue guardarme esa información y esperar a poderlo publicar con más documentado. Y el verano del 2001, en un momento en que no había presión informativa en los periódicos porque los políticos se van de vacaciones, pues yo en el verano del 2001 había aparecido un día una información en el diario suizo Letain y nos llegó por una agencia de noticias F y yo enseguida, antes de publicar esa información, yo lo que hice fue localizar a Jonathan Díaz a través de un amigo de Canfran que lo conocía porque Jonathan era el conductor de autobús que unía Olorón con Canfran. En el fondo es la paradoja de toda esta historia porque él era el que sustituía al tren que se había cerrado en el 1970. Entonces, localicé ese día a Jonathan, me explicó con más detalle lo que se había publicado, le dimos la vuelta a la tortilla, le dimos una visión sobre todo de la importancia que había tenido Canfran como punto estratégico en la Segunda Guerra Mundial y a partir de entonces quedamos al día siguiente y vimos los documentos. Vimos los documentos y vimos la fuerza informativa que eso tenía. Uno, que Canfran fue el único municipio español en la Segunda Guerra Mundial que fue ocupado por los alemanes porque había un tratado internacional hispano-frances en el que los alemanes llegaron en el invierno del 42 hasta el verano del 44. Ellos estuvieron ocupando Canfran porque había una bandera tricolor francesa y la arriaron e izaron la suya, la de la Cruz Gamada. ¿Cuál era la diferencia con el resto de España? Pues que el resto de España era un país neutral y Canfran no era neutral en ese sentido. La diferencia fundamental es que los documentos que encuentra Jonathan lo que hacen es probar que entre el 1942 y el invierno del 43 habían pasado por allí 86,6 toneladas de oro. Probablemente sea la punta del iceberg de un tráfico mucho mayor y no solo con el destino que aparecen esos documentos de Madrid y Lisboa por los testimonios que yo después de esa informa de esos primeros días conseguimos con la gente más mayor de Canfran que toda su vida habían conocido esta historia pero tenían miedo de contarlo por lo que fue el efecto de la dictadura en los españoles en esos años. El miedo, el pavor a contar que ellos habían convivido con los alemanes e incluso que alguno de ellos había colaborado con los aliados porque Canfran no solo fue importante para los alemanes y españoles y portugueses que era el tráfico del oro a cambio del volframio que era lo que vendían los españoles y los portugueses sino que se convirtió en un punto estratégico Canfran para los aliados gracias al jefe de la aduana francés Albert Lele con quien llegamos a contactar con su hija Janine. Incluso con el paso del tiempo llegué a conocer a su viuda que la fuimos a visitar en una residencia de ancianos en el país vasco francés. Ella con 104 años corroboraba como podía porque la mujer ya tenía un principio de Alzheimer y lógicamente con esa edad pues hablaba con bastante dificultad pero corroboró toda la historia que habíamos contado. Albert Lele fue bautizado por la gente que conocía su papel en Canfran como el rey de Canfran o el segundo embajador de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias a los documentos que me enseñaron, me enseñó su hija en Madrid y su marido que era Víctor Fayrén, yo pude corroborar el valor que había tenido Lele en Canfran gracias a uno que él en 1940 se presentó en Pau precisamente para integrar desde el primer momento la resistencia francesa cuando había poca gente que se lanzaba a ser miembro de la resistencia, el miedo de la ocupación alemana. Gracias a que Canfran se quedó en esos primeros años en la zona liberada fue de alguna manera también muy importante para muchos fugitivos que escapaban del genocidio. Miles de judíos, de militares, de resistentes utilizaron Canfran como un punto estratégico porque era la estación en la que había una conexión diaria con Madrid y con Lisboa. Lisboa era el punto de salida para América o para Londres que en el fondo era el estado mayor aliado donde se conectaban con la resistencia francesa. En las memorias del coronel Rémy, que me facilitó la familia de Lele, se reconocía ese papel de Canfran porque fue el lugar por donde pasaron las primeros radiotransmisores que el propio coronel Rémy, que era el creador o el fundador de la resistencia francesa, les dotó tanto de fondos económicos como las radiotransmisores. A partir de entonces lo que hicimos fue abrir un despliegue muy grande de una investigación que no era exclusivamente el oro, el oro yo creo que siempre digo que es el punto del iceberg, pero lo que hace es abrir una investigación que llega, que yo no escribo un libro, el libro del oro de Canfran, hasta que yo no encuentro a los republicanos españoles que habían salido de Canfran, que habían sido, no muy lejos de aquí, quienes habían expulsado a los alemanes de su propio pueblo. Los alemanes Hilario Borao, Francisco Cabero o Ricardo Sánchez son gentes que salieron de Canfran en la guerra civil, republicanos que estuvieron con el Esquinazao, con Antonio Beltrán, que estuvo en la bolsa de Bielsa, él fue el que los llevó con ellos en la brigada 43, la división 43, que es una división mítica en la guerra civil, en la bolsa de Bielsa, que fue un episodio de resistencia, quizás uno de los episodios más duros en la guerra civil, pero que ellos evitaron, resistieron con muchos menos hombres y teniendo a los alemanes y a los italianos bombardeando ese pueblo del Alto Aragón, que en el fondo podría haber sido tranquilamente un bombardeo de Guernica, pues estaba ocurriendo en Bielsa. Bueno, pues toda esa gente que acabaron aquí, en el otro lado, como exiliados en Francia, ellos integraron lo que era la décima brigada de guerrilleros, que son los que desde aquí ganaron la guerra a los alemanes. Por desgracia, ellos nunca pudieron volver a su pueblo, porque la dictadura de Franco continuó hasta el año 75. Bueno, cuando yo localicé a esa gente, los documentos que me facilitaron sus padres, su familia, de Hilario Borao, en gran medida, y pudimos contar cómo esta gente había rendido las tropas alemanas de la frontera, que estaban en toda esta frontera, en Portalet, en el Valle del Aspe, en todos esos episodios, eso es lo que, digamos, que me cerró la historia de lo que fue Canfran. Entonces es cuando yo, en el año 2002, publicamos el libro, El oro de Canfran, y, bueno, pues tuvo una repercusión, yo creo que bastante notable en toda Europa. Entonces aquí, esta historia ha aparecido en casi todos los países de Europa. Vinieron televisiones de toda Europa, vino la televisión portuguesa, la televisión española, Informe Semanal, TV3, Catalana, Telecinco, hizo un directo ese día, vino Canal Plus, Francia, vino France Troyes, periódicos, nunca, por ejemplo, en Francia, Le Monde jamás había dedicado una página a un tema que era de Aragón, y todo es muy destacable, ¿no? El país, el mundo, la vanguardia, todos los medios, L'ETAM, cuando vino un periodista japonés, Asahi Shinbun, que tiene una tirada de 12 millones de ejemplares, pues claro, la sorpresa era tremenda, ¿no? Porque a partir de entonces se generó hasta turismo de japoneses viniendo aquí y buscando a Jonathan Díaz como si fuera un héroe, que es en realidad lo que ha sido, ¿no? Yo ayer lo decía en la presentación de la traducción del oro de Canfran, que se llama Canfran, Canfran el O de nazis, porque se cambió el título, porque entre medio generaron también gente que hizo sus publicaciones al pairo de la investigación nuestra. Por eso hemos publicado, gracias a un profesor de historia en Pau de la universidad que se llama Jean-Marie Flores, que desciende de España, de Sádava, de las cinco villas, él lo tradujo motu proprio, me sorprendió gratamente, y él fue el que lo llevó a la editorial Atlántica de Villarriz y Darny Kram, que es el editor, se lanzó. Bueno, entre medio yo hice una segunda parte de la historia del oro de Canfran que se llama La estación espía, en la que digamos que fortalecemos lo que es la parte del espionaje que se hacía en Canfran, no solo con un réseau, una red de espionaje que se libró de los alemanes, que es la réseau o la red en la que estaba Albert Lele, que él se escapa de una manera casi cinematográfica de Canfran hasta Sevilla, y de Sevilla acabó en Argel. Bueno, pues ese Lele al que Charles de Gaulle intentó después que fuera ministro y él dijo que él, como buen bretón, eso lo había hecho por la patria y volvió a su puesto en Canfran, pues como decía, la estación espía es una continuación de esa red de espionaje porque encontramos otra red que había sido detenida por Franco, por la policía española, y era una red que integraban 30 o una treintena de vascos, aragoneses y franceses, porque la conexión era Canfran, Zaragoza y San Sebastián, porque el beneficiario de esa información era la embajada británica, el consulado británico que había en San Sebastián. Eso es una continuación que nos viene para fortalecer. Yo digo muchas veces que la información de Canfran es un melón, en el que cada tiempo que pasa hay una tajada, una tajada nueva de esta información. Cuando ayer presentamos el Canfran, el L'Ordre des Nazis, pues ya hemos aportado una información nueva, precisamente del Valle del Aspe, que son el listado de 270 extranjeros que fueron detenidos por la Guardia Civil por la presión que los alemanes hicieron sobre Franco para evitar que se dejaran pasar a los fugitivos que entendían ellos, a mucha gente, entre ellos muchos judíos, había hasta un productor de cine alemán, Max Heilbronner, o había un periodista alemán que se llamaba Peter Gahn, o un americano. Este listado viene a recoger todas las declaraciones de todos esos extranjeros que fueron detenidos entre la llegada de los alemanes a Canfran, entre el invierno del 42 y el verano del 44, cuál era el proceso de llegar hasta la frontera, los contactos que ellos tenían en Po, con los pasadores que había en el Valle del Aspe, en Leskún, en todos estos pueblos, y después de cruzar por las montañas llegaban a Canfran donde cogían el tren, el tren de la libertad como yo lo denomino. Bueno, pues todos esos testimonios que son muy duros y muy tremendos en esa época, pues sirven, este era el tren que los llevaba a todos y con los que se alimentaba también Europa en la Segunda Guerra Mundial, porque había mucha conexión que exclusivamente se podía hacer por aquí, porque por un lado por Irún estaba ocupado por los alemanes y la parte de Porvou lo que hacía incluso se inundó en el año 43 y se sustituyó el paso de Canfran por todo ello. La visión general y un poco definitiva y la conclusión de todo esto es que Canfran solo sirvió en la guerra. Después de la guerra se dejó morir plácidamente. En estos libros y estas investigaciones que continuaremos, porque hay más documentación de lo que hicieron los brigadistas y los guerrilleros españoles aquí, cómo fueron rindiendo uno a uno a los alemanes que había aquí. Pero, como digo, la conclusión de todo esto es que Canfran sirvió en la guerra porque, de alguna manera, que también contamos, Franco, como director de la Academia General Militar, él conocía bien lo que era la estación, porque él había estado en el 28 precisamente, se personó con los militares que estaban en la Academia para participar en esa inauguración y él sabía perfectamente del valor de esta línea como una línea estratégica y por eso lo utilizó como lo utilizó después en la guerra. Pero una vez que se empezó a ver la exportación de cítricos a Europa, era uno de los lugares de paso, pero no se modificó las vías como se habían, digamos, modernizado tanto en la parte de Irún como en la parte de Portbou y se dejó morir en el año 70 porque los franceses utilizaron una excusa que fue la caída del puente del estanque. En estos momentos nos encontramos en un momento en el que casi hay 300 camiones diarios con el maíz que están cruzando y los propios franceses están quejando amargamente de cuál es una nacional como esta, la 134, que tiene, pues es casi construida en 1850 y ahora están, digamos que se está floreciendo lo que fue esta línea internacional. Ayer mismo se inauguró la nueva línea entre Olorón y Poe, se mejoró la línea, los trenes son diésel, no son los trenes eléctricos, pero puede ser el principio de que al final los franceses, por motivos medioambientales, por motivos que el CO2 nos está agobiando y sabemos que se podría solucionar lo que es los atascos de los extremos, tanto el corredor atlántico como el corredor mediterráneo, podría ser la solución que se reabriera en la línea internacional. En su día, en las cumbres hispano-francesas, se aprobó que se iba a reabrir esta línea, pero al final el cambio de gobierno, Josh Penn por Giscard d'Este, pues lo que sirvió fue para cerrar estas posibilidades en las que nosotros, los aragoneses, lo que hemos hecho ha sido soñar con esta reapertura, porque de alguna manera, cuando contamos nuestra historia y la descubrimos, nos viene a reconocer que lo que fue el espacio de la libertad para los aragoneses y a los españoles se cerró por un motivo económico que no debería haberse permitido. ¡Gracias!